El presidente de Bolivia, Evo Morales, líder indígena, dijo en un rito ancestral pre-incauco en Tiwanaku ante delegados de más de 40 países, necesitamos volver al equilibrio, necesitamos revolución, necesitamos volver a la religión ancestral. Evo Morales emplazó al mundo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York a respetar y proteger a la Pachamama y dijo, el principal enemigo de la vida es el capitalismo, y se refirió a los denominados 10 mandamientos a la Pachamama, que también figuran en la Carta de la Tierra. Pachamama es una diosa de los naturales americanos a la que se brindan presentes o se enoja y causa terremotos, incendios y desastres naturales. Por eso pide ceremonias de agradecimiento formando una cruz tridimensional que tiene como centro el círculo sagrado o el Tloque Nahuaque, el que está cerca, al lado y alrededor de las cosas, en Mexica. Los chamanes, ataviados de plumas, ya que adoran a los pájaros, ofrecen flores y frutas ahumadas con copal, o sea incienso, al eco de los abuelitos, o sea instrumentos acústicos de madera, que pueden ser maracas, etc. El ritual taíno de la cova, conocida como yopo en otros lugares, se realiza para consultar a un semí o espíritu y exige usar el polvo de la semilla del árbol conocido como cojóvana, cuyas propiedades psicopáticas ayudan al boique, curandero en taíno, a desvelar la cortina hacia el mundo espiritual. La chaya se realiza derramando una pequeña cantidad de chicha o algún licor en el piso para alimentar la tierra y luego bebiendo el resto, algo parecido se hacía antes, pero con sangre humana. Los chamanes o yatiris en Aymara realizan ritos para traer la buena suerte y exigen sacrificar conejillos de indias o quemar fetos. El ritual central de Pachamama es el primer viernes de cada mes. La Ley de los Derechos de la Madre Tierra o 071 del Estado fue aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia en diciembre del año 2010. La ley define a la Madre Tierra como un sujeto colectivo de interés público. En 2012, en el río Wanganui de Nueva Zelanda, fue declarado este río legalmente como una persona con derechos. También se están aprobando leyes para declarar persona a los animales para que sean titulares de derechos por todo del mundo.